Es de fabricación alemana y tiene 4.600 voces o flautas. Sustituye al antiguo órgano español del siglo XVIII, del cual sólo se conservan las fachadas de madera que decoran el órgano comunal. El exterior de la catedral es un enorme colozo de cantera rosa con dos grandes torres de estilo barroco, cada una de más de 65 metros de altura. Cuenta con una triple fachada con retablos labrados. Su bella reja de hierro forjado del siglo XIX limita a la tron. En el templo podemos apreciar una planta del tipo cruz latina con una longitud de 96 metros. La fachada principal de estilo barroco está compuesta de tres niveles y a diferencia de otras ciudades rumbo hispanas, da a la avenida principal de la ciudad y no a la plaza. En la portada podemos apreciar bajo relieves y esculturas que se refieren a la resurrección, la adoración de los pastores, así como a la adoración de los magos. Las dos torres gemelas, cada una de más de 65 metros de altura, sobrepasan la portada del templo, lo que da a la catedral un aspecto imponente, lleno de gracia y equilibrio. Se encuentra colocada una cruz de hierro en la punta de una de las torres, lo que simboliza la naturaleza divina de Cristo, mientras que en la otra se aprecia una cruz de piedra que representa la naturaleza urbana de Jesús. Existe también otra cúpula que corona a una de las capillas de la construcción. Finalmente, encontramos que la cúpula principal está revestida por azulejos y soportada por un enorme tambor circular. Emblemática y representativa, con un pasado histórico que nos llena de orgullo, así es nuestra majestuosa e imponente Catedral de Morelia. Aquí hay carro, aquí hay carro. Aquí hay carro, aquí hay carro. En ti invito a volar, un millón de sueños hechos de historia. En ti invito a volar, un millón de sueños hechos de historia. Un gallo de mi suene vallado quien se llamó Ollaz Morel. El apoyo de la nación Fue aquí donde se emisión La lucha por el honor Yo ya Cultura y tradición Hoy Morelia Siente emociones Que nos hacen vivir Hoy Morelia Brilla Una gran ciudad Para un gran país Ven, te invito a reír Ven, te invito a adorar Morelia es la ciudad Donde se puede soñar Ven, te invito a reír Ven, te invito a adorar Morelia es la ciudad Donde se puede soñar Hoy Morelia Siente emociones Que nos hacen vivir Hoy Morelia Una gran ciudad Para un gran país Una gran ciudad Para un gran país La cátedra se encendió Llena de historia y color Y son sus calles Vemos alto brazo Por Morelia Siente emociones Que nos hacen vivir Hoy Morelia Hoy Morelia Brilla Una gran ciudad Para un gran país Ven, te invito a reír Ven, te invito a adorar Morelia es la ciudad Donde se puede soñar Ven, te invito a reír Ven, te invito a adorar Morelia Morelia es la ciudad Donde se puede soñar Morelia es la ciudad Donde se puede soñar Ven, te invito a reír Ven, te invito a adorar Morelia es la ciudad Morelia Es la ciudad Morelia es mi ciudad ¡Oh! Ven, te invito a reír Ven, te invito a adorar Morelia es la ciudad donde se puede soñar Hoy Morelia es el cielo de emociones que nos hacen vivir Hoy Morelia brilla una ciudad para una país Morelia 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 A nombre del Honorable Ayuntamiento de Morelia y su Secretaría de Turismo y Cultura Agradecemos su presencia y les deseamos una feliz estancia en nuestra hermosa ciudad Morelia Una gran ciudad para un gran país Gracias y muy buenas noches Con la dear Una gran ciudad para un gran Instituto Governo ¡Gracias!